Mary's Dove, capítulo 1. La historia más grande del mundo. En un país muy lejano vivía una joven llamada María. Jugaba en la nieve cuando una pequeña paloma se posó en su regazo. Parecía estar con mucho frío, así que con mucho cuidado ella la cubrió con su chaqueta cálida y nunca más voló lejos. Se hicieron inseparables. María, llena de felicidad, se dio cuenta que podía escuchar lo que ella decía. Era una paloma especial, muy diferente de todas las otras. Venía de lejos con la misión de contarle muchos secretos y misterios. Uno de los mayores enigmas era el rey de donde vivía. Era un único rey, pero en tres personas. Su poder era tan pero tan grande que fue capaz de crear un mundo solo para él. Todo era tan fantástico que el rey quiso dividir todo esto con alguien. Así que creó un hijo llamado Adán y una hija llamada Eva. Eran hijos adoptivos, hijos del corazón. El rey les pidió que tenga muchos hijos para formar su gran familia. Eva parecía la reina del reino. Dio nombre a todos los animales y ellos obedecieron. El único problema es que ella era muy independiente y curiosa. El inmenso reino era de ellos. Sin embargo, había una regla. No tocar el árbol sagrado del rey. Un día, su gran enemigo surgió de la profundidad del mal. Con sus poderes malignos, convenció a Eva de agarrar un fruto del árbol y convertirse en poderosa como el rey. Eva era orgullosa y cayó fácilmente en la mentira. Comió del fruto prohibido y aprendió con la serpiente cosas extrañas que no conocía. Prácticas y costumbres que solo se hacían en la profundidad del mal. Y llevó a Adán a comer. Resultado, desobedecieron al rey y fueron expulsados de su reino. Tuvieron que vivir en un mundo lleno de peligros, enfermedades, corrupción y personas deshonestas. No. No. No.